hola hola chicas chicos qué tal soy ángeles y vamos a hacer hoy este punto es un punto panal smoke abeja colmena tiene muchos nombres ya he dicho y con la técnica tunecina lo vamos a tejer ya hemos hecho un par de tutoriales con este punto voy a hacer otro más y hacemos una pausa que hay muchos otros puntos bonitos empezamos ya rápidamente bien comenzamos con un nudo corredizo y voy a hacer un número par de cadenetas poquitas para que nos alargue el vídeo voy a hacer 10 6 7 8 9 y 10 esto ya lo sabemos hacer comenzamos a levantar los puntos levantó en cada cadeneta levantó un punto tengo que tener 10 al final noveno y el décimo vale ahora empezamos a sacar de regreso primero por uno solito hacemos esa cadeneta y ahora de dos en dos por este y por este cojo y lo estoy también ya lo hemos visto lo hacemos rápido vale 1 y 2 2 2 2 2 y 2 bien fijaos vamos a hacer ahora el punto el punto panal se puede comenzar de varias formas hay gente que ya comienza aumentando un punto pero yo quiero conservar siempre los 10 porque me equivoco menos vale entonces vamos a hacerlo conservando siempre los mismos puntos nos vamos levantamos un poquito a introducir por esta línea vertical con respeto a la base y por la siguiente es decir por la segunda y la tercera cojo hilo y atravieso por las dos he usado tres puntos y tengo una aguja solo dos por lo tanto hay que recuperar uno vale para tener los 10 ahora a partir de ahora todo el largo de la fila va a ser lo siguiente pasar la hebra por encima de la aguja no así no sino así está atrás la paso por encima de nuevo para atrás la sostengo la agarro y me introduzco por este y por este por los dos siguientes la pesco ahí y ahora tengo cuatro lo que hice fue aumentar un punto vale hago lo mismo la sostengo y me meto por este y por este agarrarla porque si no se puede pasar así para adelante vale vuelvo a hacer lo mismo aprieto y meto por este y por este y ya estoy al final vale lo que tengo son ocho puntos dos cuatro seis y ocho el punto del margen que no es este sino que es este de aquí cogiendo las dos hebras pues se teje siempre solo lo digo para la siguiente vuelta ya entonces como tengo ocho hebra por delante la sostengo y me meto por este y justo el que está detrás aguantaré pues bien cojo hilo y lo paso por esas dos y ahora sí que tengo 10 2 4 6 8 y 10 pues bien regresamos primera y hora de dos en dos una dos una dos una y dos 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 y el último bien mirad me están quedando ahí como ves una invertida y la otra hacia arriba o yo digo reloj de arena a partir de ahora para hacer el rombo vamos a tener que coger siempre un extremo esta línea vertical de una v y el principio de la siguiente para hacer así ahí lo que es el rombo vale aquí no aquí no quedaría rombo entonces para conseguir ese efecto tengo que saltarme el segundo punto meterme por el tercero y por el cuarto si yo me deduzco mucho entonces ya paso ahora al principio la hebra para adelante me meto por el tercero y por el cuarto cojo hebra y saco de cuatro puntos me quedan tres en la aguja tengo que recuperar siempre uno de nuevo y lo paso hacia adelante de adelante hacia atrás me meto por un lado y por el siguiente de la uve cojo el hilo y levanto por encima de la aguja de acá y de acá paso y levanto bien tengo dos cuatro seis y siete fijaos me queda solo un lado porque este ya es el margen y yo he dicho que el margen lo tejemos siempre solo por lo tanto cojo hebra y lo paso solo por este lado este de aquí vuelvo a coger y quito ya tengo nueve y ahora el último sin hebra la vuelta anterior la habíamos cogido la siguiente no y ahora tengo 2 4 6 8 y 10 conservo los puntos regreso primera cadeneta y de 2 en 2 2 2 2 2 2 2 y 2 pues bien a partir de ahora se repite lo mismo lo que hemos hecho en la primera vuelta y en la tercera y en la tercera si contamos la de regreso vale como hemos hecho la del principio vamos a recopilar un poco pues bien levantamos un poquito el punto nos habíamos metido por la segunda hebra verdad y por la tercera pero sin hilo sin pasar hilo de tres tenemos dos comenzamos a pasar hebra por delante nos metemos por este lado de la uve y por la primera parte de la siguiente bien importante al pasar sostenerla y en que no se mueva para que no se cruce por delante pasamos sostenemos tenemos ocho puntos entonces el último que es este de aquí del margen que son estas dos hebras tenemos que coger también hilo nos metemos por estas dos y ahora ya tenemos 10 2 4 6 8 10 regresamos una y de dos en dos 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 y dos un nudo bueno hacemos la siguiente la última vuelta que sería mandamos un poquito saltamos el segundo y nos metemos por este y por este para formar el rombo ahí bien entonces pasamos hebra por delante nos metemos por este y por este y sacamos de cuatro tenemos tres hebra por delante por este y por este sacamos hebra hacia adelante por estos dos hebra hacia adelante y ya nos metemos por el último aquí bien y ahora tenemos 9 2 4 6 8 y 19 el último que es el del margen mirad cogéis las dos solito vale regresamos una y ahora de dos en dos y lo pasamos de dos en dos dos en dos 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 y dos bien este sería el punto es muy bonito verdad y bueno como cerraríamos pues conservando el diseño lo que vamos a hacer ahora levantamos un poquito así que se vea y yo voy a tener que cerrar para hacer el rombo lo mismo así me meteré por la segunda y la tercera y cierro con un punto raso me voy a tener que meter siempre por esta y esta por esta y esta por esta y esta para formar los rombos vale entonces si antes hemos pasado el hilo para aumentar ahora lo vamos a aumentar con una cadeneta con una cadeneta para que no nos quede fruncido verdad nos metemos por los dos siguientes punto raso hacemos una cadeneta para conservar los puntos y nos volvemos a meter por los dos siguientes con uno raso cadeneta nos metemos por los dos siguientes con uno raso cadeneta y ya nos metemos por el del margen por este de aquí también con uno raso cadeneta apretadita y ya acabaríamos el punto la muestra vale bueno este será el punto veis que no es tan difícil y bueno espero que os salga venga animaos chao chao y 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